por KQ 94.5. Bien, nosotros hemos estado dándole seguimiento a la información de una influencer que parte ya prácticamente de nuestro entorno y que todos conocemos que es Real Vida sobre el asesinato de su hijo y hemos estado al tanto de todas las informaciones que han surgido y ella está aquí con nosotros para compartir algunos detalles que quizá la gente desconoce. Nos ha traído algún nivel de extrañeza que se hayan estado mencionando algunos nombres en torno a este tema tan delicado, pero vamos a dejar que sea ella misma quien nos dé la información que estamos requiriendo y que converse con nosotros acerca de cuál ha sido el curso que ha tomado la situación en este momento. Bienvenida. Buenos días. Gracias por invitarme. Yo, señor, ayúdame, yo estoy desesperada. Me ven en las redes haciendo mis cosas. Yo estoy desesperada porque no veo que la policía está trabajando. No veo, mira. Ay, Dios mío. Ay, señor. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Qué te dicen las autoridades? Ellos hay tres implicados. Ellos hay pruebas. Tres implicados. Lamentablemente, la policía fue a la captura de uno de ellos hace un mes. Sí. Eh, se lo mataron. Sí, perdió la vida, lamentablemente. Perdió la vida. Ahí hubo un enfrentamiento. Hubo un enfrentamiento. De los agentes de la policía con. Con ese muchacho llamado Taíno. Pero. Una cosa. Ellos explicaban, eh, según los familiares de. Servilleta, búscame. Búscame un pan, por favor, y un poquito de agua, si es posible. Yo tengo que. Eh, ellos explicaban, por ejemplo, los familiares del joven fallecido explicaban que quizás el muchacho no era santo, no era un santo, pero que tampoco el tuyo era un muchacho quizás muy tranquilo. Yo tampoco he dicho que mi hijo era una santa paloma y no. No, no, no. Me refiero a la situación que ellos explicaron porque dicen que la policía. Porque quieren justificar. Exacto. La policía fue y lo mató, según ellos, según la versión que ellos tienen. Fue y lo mató de manera inmisericordia. Entonces, ¿cuál es la situación en torno a este tema? Antes que tú respondas, déjame decir algo. Digo, miren, con mucha, con mucha, con mucho criterio y con mucha responsabilidad lo que voy a decir. El hecho de que una persona esté infringiendo la ley no se castigue con la muerte. Porque veo mucha gente eh criticando a tu real vida en las redes sociales, que ella está haciendo eh algo mediático y no. Y le voy a decir por qué. Porque al final madre es solo uno. Entonces, solamente a ella le duele su hijo. Y nosotros, como programas responsables, vamos a vamos a ponernos en contacto con el director de la policía y con Pesqueira que estuvo aquí. Diego Pesqueira, sí, sí. Que tenemos el contacto con él. Y para qué? Porque ellos le están dando seguimiento a tu casa. No, no, no le están dando a la policía. Te explico, te explico cuál es la, qué es lo que sucede para que tú entiendas. Yo investigué, yo estuve con el director de la policía el lunes y investigué con su, con sus asistentes, con su persona, con la gente cercana a él, y el caso está muy avanzado. Lo que sucede es que normalmente cuando un caso está siendo investigado por agentes, hay informaciones que no se pueden manejar. Y yo también en el barrio, mira, ¿él es? ¿Puedo mostrar esto? Sí, claro, vamos a ver, vamos a verlo, vamos a ver. Este es uno de los implicados, Patico. Patico, él está en el barrio. Súbelo un poquito más. Él está en el barrio normal. Ok. Este otro, Eric Kenko. Eric Kenko. Ellos, hay evidencia, hay de todo, y la policía no, no han allanado sus casas, no han ido donde ellos. Después que mataron al muchacho, lamentablemente, yo siento que como que el caso lo han dejado ahí, y no, estos tienen que pagar con cárcel. Yo no estoy pidiendo que maten a nadie, porque si ellos no lo capturan, ¿cómo vamos a saber qué fue lo que pasó conmigo? ¿Quién te da la información de que esas dos personas que has mencionado aquí están involucrados en la muerte de tu hijo? Ellos hay videos. ¿Existen videos? ¿Tú lo has visto? Que lo tiene la policía, lo vi, yo, su mamá lo vio, yo vi ese video. Ok. Estoy hablando con más fuerza. ¿Y las autoridades tienen el video? Ellos lo tienen, yo lo tengo. Si yo hubiera tenido ese video, yo hace mucho hubiera estado en los cuatro puntos cantinales. Pero, pero, o sea, preguntarte solamente para tratar de construir una versión fidedigna del caso. Ellos hay, ellos lo tienen. Tú dices que la policía lo tiene. Ellos lo tienen. ¿Y la fiscalía lo tiene también? Los fiscales que están investigando el caso. Sí, ellos lo tienen, lo tiene el homicidio, lo tiene la magistrada que está llevando el caso, Carolina, no sé qué el apellido, voy a tener que prenderme el apellido de la magistrada. ¿A qué fiscalía te están dando apoyo en este caso? La fiscalía que está al lado del Palacio de Justicia, no sé cómo se llama eso. Ok, la fiscalía del distrito. Ajá. Aquí está. No han allanado, no han ido a las casas de ellos, no han ido. Después de la muerte lamentable de Taíno, siento que han pausado el caso. Yo voy para la calle nuevamente, yo voy para el Palacio, aunque sea yo sola, con un megáfono. Y la foto de mi hijo, Edison, Michael Edison, con mi hijo, mi hijo tiene su mamá. Yo no voy a descansar, yo no voy a descansar, Policía Nacional, yo necesito que esos asesinos paguen con cárcel y que digan por qué me mataron mis hijos. Real vida, tú has instrumentado una querella en contra de estas personas. Ellos están querellados. Todos. Todos. Y una pregunta, tú no temes por tu vida porque tú estás... ¡Que me maten! Porque tú estás hablando... Estás diciendo, estás mencionando a hombres de personas... Ellos son, ellos saben, la policía es un llamado antes de matar a Taíno. Es un llamado, que se entreguen a ellos y no se han entregado. La policía, tú dices que la policía es un llamado para que ellos accedan a la autoridad para que respondan por el hecho de la muerte de tu hijo. Ellos hay un video, ellos hay evidencia, ellos fueron que mataron a mi hijo. Fue un solo disparo. ¿Un solo disparo? Fue un solo disparo, porque es lo que alega la gente ignorante. ¿Por qué tanto implicados fue un solo disparo? Fue un solo disparo, pero ellos tres fueron que fueron por mi hijo. Ellos tres, Taíno, Patico Eriquenco. Taíno, el que murió. Sí. Sí. Patico y Eriquenco. Otra cosa, ayer están subiendo fotos de un chico que mataron por allá, por Villa Liberación, parecido a Taíno, a Patico. Y están diciendo que Patico, para que uno diga que suelte eso, no es Patico que está muerto, es otro chico lamentablemente. Gente, humanidad, no es Patico que mataron. Sí, pero mira, hay que aclarar que hay una persona que falleció de los jóvenes que están siendo investigados por este crimen. Hay que aclarar la circunstancia que este joven muere. Este joven, la unidad élite de la policía va al barrio de donde tú eres. Sí, va en búsqueda, en su búsqueda. En su búsqueda para ser investigado. Sí. Entonces los reciben a tiros. Sí. A los policías que fueron, que un cuerpo élite. Sí, sí, perfecto. Que fueron a buscar a ese joven para llevárselo, para investigarlo, que es lo que corresponde. Fueron con fiscal y fueron con todo. Y lo que reciben es disparos de un grupo de jóvenes que estaban ahí. Entonces se arma la balacera. Y lamentablemente este joven muere. Y siguen las dos personas que tú mencionas. Patico y Erikenko. Que yo entiendo que la Policía Nacional debe ir detrás de estos jóvenes, investigarlo, abrir una investigación, darle un poquito más de cara a este caso. Que su papá es militar. No importa, puede ser un general. No entiendo. No sé cómo es que trabaja la policía. Yo necesito para yo. Nada me va a devolver a mi hijo. Ni nadie. Nadie me lo va a devolver. Pero ellos sí van a cenar este 24. Erikenko va a cenar. Patico va a cenar. Yo no voy a cenar, ni mi hijo. Yo no tengo paz. Nosotros queremos hacer el llamado a estas dos personas que tú has mencionado. Que si es considera. Y que si entienden que podemos colaborar para que esto se clarezca. Podemos poner el programa a disposición de aquellos que si quisieran entregarse. O si quisieran responder ante estas acusaciones. Que también lo haga. Yo creo que lo que corresponde es nosotros comunicarnos con Pesqueira. Exacto. Y para que Pesqueira tramite la información. Pues para que los investigadores, los detectives de la policía vayan a ese barrio. Se pongan en contacto con esos jóvenes y sean llamados para investigarlo. Porque algunas razones tendrá que tener ella. Y también establecer, entre otras cosas, si existe una orden de arresto en contra de ellos para que vayan a comparecer en torno al caso. Yo puse mi querella. ¿Y qué te dice la autoridad? O sea, la fiscalía o la fiscal que tiene el caso, la magistrada que tiene el caso. Si se dictó orden de conducencia para que ellos vayan a comparecer en torno al caso. Hay que verificar ese tema también. Supuestamente están detrás de ellos. Pero yo soy del barrio, no he salido del barrio, ni voy a salir del barrio. Y ellos no han ido por ellos. No han ido a sus casas. No han ido. O sea, ¿tú estableces, por ejemplo, que hay una orden de arresto contra ellos? No sé si la hay. Yo sé que yo puse mi querella y se la llevé a la magistrada Caroline. No sé si ellos tienen orden, pero de que ellos tienen su querella, ya la tienen. Es que ese proceso. Es el proceso. No, no, no. Pero hay que ver. ¿Hace qué tiempo? ¿Hace qué tiempo? Sí. La querella, la que se con ella. Desde que yo enterré a mi hijo. ¿Pero hace qué tiempo? ¿Hace un mes y pico? Ok, pero hay que ver. ¿Pero lejante tiene que estar preso? Sí, no, no. Está bien. Bien. Entiendo que sí, pero el procedimiento es el siguiente. Hay que ver si la autoridad, que es lo que corresponde, porque la policía es una auxiliar de la fiscalía. La policía no va a actuar si la fiscalía no da una orden de conducencia contra esos ciudadanos y que vayan a comparecer en torno a este tema para ser investigados. Si la fiscalía no establece que hay orden de arresto contra ellos, o por lo menos que vayan allí y se presenten a rendir cuentas sobre lo que le están, o para ser interrogados, entonces ellos pueden estar en el barrio y no está pasando nada. No es malo. Y este programa está abierto para las veces que tú quieras regresar aquí. Y esperemos que cuando tú regreses, la información que tú nos traigas sea una información positiva, que los culpables del asesinato de tu hijo están pagando por lo que hicieron. Y nosotros, como un programa responsable, nos vamos a descansar hasta que las cosas se esclarezcan y que todo quede como debe de quedar. Presos. Presos. Tú, tú como madre, yo sé cómo tú te tienes que sentir porque yo tengo hijos, tengo tres, y yo no quisiera nunca verme ni siquiera involucrado en un tipo de caso así. Una situación. Entienden? Entonces, la policía tiene que resolver este caso. Atención, Diego Pequera, señor Ten, que lo conocí. Usted es un general de verdad por el carácter que le vi. Y usted es una persona de formación y es muy correcto. Nosotros le pedimos que, por favor, que intercedan en este caso y le pongan un poquito más de atención, porque la indignación pudiera llevar a esta señora, a esta madre desesperada, a un momento quizás en que no pudiera yo decirle si pudiera atentar con su vida. Pero nosotros entendemos que tienen que ponerle atención a este caso porque es muy preocupante y ella está haciendo su trabajo en sus redes sociales, que es donde ella tiene su fortaleza. Así que a la policía que le ponga, por favor, atención a este caso. Y finalmente, entre otras cosas, a la magistrada que lleve el caso, tú tienes que acercarte a ella, verificar si hay orden de conducencia contra esos dos ciudadanos. Si no la tiene, ratificar la querella para que ellos sean llamados a comparecer y que la policía salga a buscarlo con el aval pertinente de la autoridad. Eso es lo que hay que hacer. ¿Tú tienes el teléfono de la magistrada? Sí. Nosotros la vamos a llamar. Vamos a llamarla. Saliendo aquí del palo, nosotros la vamos a llamar. Ante todo, gracias por esto. A llamar a mis seguidores en las redes sociales. Aquí hay un concurso, ¿verdad? Sí. Lo vamos a hacer eso aparte. Lo vamos a tratar. Vamos primero, vamos a caerle arriba a lo que queremos. Vamos a buscar esta solución. Sí, sí, sí. Y después de que busquemos esta solución, entonces, lo demás. Lo otro eso va, seguro. Pero vamos a buscarle la solución a tu caso. Que yo sé, que yo sé, que algo me dice en el corazón. Que antes de que el año finalice, y lo que le quedan son días de este año, el caso tuyo va a ser resuelto. Tú verás que sí. Esa va a ser tu buena noticia de este año. De que las personas que asesinaron a tu hijo van a pagar con cárcel lo que hicieron. Claro, gracias. Eso te lo aseguro. Vamos a reiterar eso. Reiterar primero el procedimiento para que las cosas se hagan conforme a lo que manda la ley. Y donde la fiscal, donde la magistrada, ratificar tu querella para que esas personas sean apresadas y que se le dicte orden de conducencia inmediatamente para que rindan cuenta por los hechos que se le están imputando. Y que la policía se encargue de interrogarlo junto a la fiscalía. Y que si algo tienen que ver con esto, entonces que cumplan con lo que la ley establece. ¿Qué es con cárcel? Porque no fue un perrito que mataron, fue un ser humano mío. Vámonos, Johnny. Vamos. No te muevas. Vamos a una pausa. Vámonos. 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 Gracias por ver el video.